Vamos ahora a la región Pasco, en donde se iniciaron con normalidad las labores del año escolar 2019. Las autoridades señalaron que cerca de 100.000 alumnos retornaron a las aulas. El viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Esteban Saavedra, participó en una ceremonia realizada en el Colegio Ricardo Palma, el plantel más antiguo de Cerro de Pasco. El funcionario destacó que la educación y la seguridad son políticas que pretenden lograr un mayor crecimiento económico y social sostenido y competitivo.